Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón Ven dame un beso por favor, que ya no puedo seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor, que ya no puedo seguir sin tus besos Está matando la ansiedad y con la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad y con la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que te entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que te entrego solo para ti Gracias por ver el video. Buen amor, necesito tu calor, buen amor, solicito tu perdón. Buen amor, necesito tu calor, buen amor, solicito tu perdón. Ven, dame un beso, por favor, que ya no puedes seguir sin tus besos. Está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo. Ven, que te quiero solo para mí, ven, que me traigo solo para ti. Ven, que te quiero solo para mí, ven, que me traigo solo para ti. Ven, que te quiero solo para mí, ven, que me traigo solo para ti. Ven, que me traigo solo para ti. Buen amor, necesito tu calor, buen amor. Ven, que me traigo solo para ti. Ven, que me traigo solo para ti. Ven, dame un beso, por favor, que ya no puedes seguir sin tus besos. Ven, dame un beso, por favor, que ya no puedes seguir sin tus besos. Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Me está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti La nueva que está soñada, de los millantes de la cumbia Ven que te quiero solo para mí, ven que te quiero solo para mí, ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mí, ven que te quiero solo para ti